En Piedra Angular amamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Nunca lo olvides. En Piedra Angular creemos que debemos ser la iglesia, no solo una iglesia, para poder adorar a Dios en completa libertad, en un ambiente familiar que te hace sentir como en casa. Nosotros creemos que Jesús es Dios y que Él vivió, murió y resucitó al tercer día y Él es el único camino al Padre. En casa todos son bienvenidos. No apoyamos la actitud de ser más santos que otros, pues todos somos pecadores, pero Dios nos ha perdonado y nos está restaurando. Por eso es que no rechazamos a nadie y no nos importa de dónde vienes o dónde has estado, pero sí a dónde vas. Bienvenido a casa. Bienvenido a Piedra Angular. Quiero hablarte un poco acerca de nuestra causa. ¿Cómo ve? Como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como aquellos que hemos iniciado una relación con Dios. Tenemos una causa, ¿cierto? Y en ocasiones hasta pudiéramos parecer para el mundo rebeldes con causa. A veces la palabra rebelde conlleva un sonido, tal vez una definición un poco negativa, pero si nos vamos al diccionario, la palabra rebelde, nada es simplemente el poder definir una acción y si tú te vas al diccionario, la palabra rebelde quiere decir faltando a la obediencia de vida. O sea, alguien que es rebelde es alguien que no está dando la obediencia que se debe de dar a alguna causa. En este caso, nosotros en ocasiones tenemos que ser rebeldes con causa, porque nosotros tenemos una causa. Entonces, en base a esa causa nos vamos a revelar a otra cosa. En ocasiones nos tenemos que revelar a nuestra propia carne. Si ustedes se recuerdan los estudios que en ocasiones llevamos, en ocasiones hay que revelarnos a nuestra carne, hay que revelarnos a nuestros sentimientos, ¿se acuerdan de las corazonadas? A veces las corazonadas no se alinean, ¿verdad? al propósito, a la causa de Dios. Entonces, tenemos que revelarnos a esos sentimientos, a esas emociones. Y bueno, sin fin de cosas que usted pueda estar ahorita reflexionando y pensando en ocasiones, tenemos que revelarnos por la causa. ¿Cuál causa es esta? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando nosotros hicimos la decisión, nosotros decidimos de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que un día va a regresar por su iglesia, nosotros dijimos ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. En ese momento nosotros adoptamos la causa de Jesús. Ahora, cuando nos empezamos nosotros a meditar, ¿cuál era la causa de Jesús? Porque si pudiéramos hablar de uno de los rebeldes de su tiempo, Jesús era un rebelde al punto de vista de los religiosos. Era un rebelde que no se quería someter a como ellos querían implementar las reglas o los mandamientos de Dios, entonces ellos querían implementarlos de tal manera que estaban marginando, que estaban haciendo sufrir al pueblo. Y miren, llegaron a estar en un aprieto, la primera iglesia llegó a estar en un aprieto. Miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 5, en el versículo 26. Llega una situación a sus vidas que ellos empiezan a hablar de este Jesús que ellos habían decidido seguir. Dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Fíjense, atrapan a esta gente, sí, que está hablando de Jesús, pero van con cuidado porque el pueblo le estaba escuchando a aquellos seguidores de Jesús. Dicen, bueno, vengan, necesitamos hablar con ustedes. Y miren lo que sucede en el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Chequen bien, miren lo que dice aquí. Los llevan ante el concilio y los líderes religiosos, los mismos que querían callar a Jesús son los mismos que ahora se presentan en la vida de la iglesia y les hacen una pregunta. Vamos a ver qué le preguntan. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. ¿En a cuál nombre? En el nombre de Jesús. Estaban ellos enseñando acerca del nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre en el cual hay salvación. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Y les dicen a aquellos religiosos, no les dijimos que no enseñen. Mira la contestación. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En este momento, Pedro le estaba diciendo. Señor sumo sacerdote, perdóneme. Pero yo me tengo que revelar ante lo que usted me pide. Porque yo tengo una causa y mi causa es obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra causa, hermanos, es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esos hombres si nos incluimos nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces nosotros también queremos determinar ciertas actitudes en nuestra vida. Pero si no están de acuerdo a lo que el Padre pide de nosotros, no debemos hacerles caso. Debemos de callar esas voces. Ahora sí que pareciéramos estar un poco medio psicóticos. No, es que oigo voces. A veces lo describimos como tal. ¿Sabes lo que tú y yo tenemos que hacer? Es callar esas voces que quieren llevarnos a desobedecer a nuestro Padre Celestial. Porque nuestra causa es obedecer a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino, tu causa es obedecer a Dios. Cuando pensamos en algunos rebeldes con causa, en la Biblia se vienen a la mente ciertos nombres. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque decidieron rebelarse ante sus autoridades terrenales para primero obedecer a quién? A Dios. ¿Sabes que una mujer que se me viene a la mente es Raab? ¿Cuántos han escuchado hablar un poco de Raab? Raab vivía en un pueblo donde el pueblo de Dios envía unos espías para checar el territorio. ¿Dónde vivía Raab? ¿Quién se acuerda? A ver, pregunta bíblica. ¿Dónde vivía Raab? ¿Jericó? ¿Alguien dijo Jericó? Sí, bueno, era Jericó. Vivía en Jericó. Entonces, Dios le había dicho al pueblo, ve a Jericó. Ve, investiga cómo está la situación porque te voy a entregar a Jericó. Voy a derribar a Jericó. Lo voy a destruir. Entonces, el pueblo de Dios envía unos espías. Pero para esto, todo el pueblo de Jericó ya estaba al tanto de lo que iba a suceder. Tenían un temor que se acercara el pueblo y de repente se dan cuenta por ahí que andan unos espías y empiezan a buscarlo. Entonces, le dicen al pueblo, ey, quien los encuentre, no los entregan. Entonces, caen en la casa de Raab. Y Raab, en ese momento, se rebeló ante sus autoridades terrenales por obedecer a Dios. Y ella ayuda a los espías irse libres, sin ser atrapados. Y dice, pero acuérdense, por favor, ahora sí. Y dice la Biblia que cuando llegan, que Dios tuvo misericordia sobre Raab y sobre su familia. ¿Sabes por qué? Porque ella obedeció a Dios antes que a los hombres. Otra persona que se nos viene a la mente es ¿Quién? Daniel. Otro rebelde con causa. Es llevado en el cautiverio de Babilonia. Lo llevan, ¿verdad? Y lo toman para prepararlo. Y le dice el rey al eunuco, al jefe de los eunucos. Mira, dice, les vas a dar este alimento, les vas a dar estas bebidas. O sea, todo esto lo tienen que hacer ellos y los vamos a preparar. Y le dice Daniel, por favor, no me hagas contaminarme con esa comida. Pero eso es lo que el rey ha designado para ti. Es que esa es la orden del rey. Dices, por favor, que haya favor en tus ojos y no me hagas yo tomar aquello. Y dice la Biblia que él haya favor y que hace la prueba aquel hombre con Daniel. Y después dice que al cabo de ciertos días que Daniel fue hallado más guapo, Más fuerte, más inteligente que todos los demás que se habían contaminado con la porción del rey. ¿Por qué Daniel salió victorioso? ¿Por qué Daniel salió por encima? Porque decidió rebelarse ante las condiciones terrenales y someterse a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Si vas, si vas aquí levantando o vas aprendiendo que hay un resultado cuando tú y yo nos revelamos por la causa de Dios. Empieza a ver bendición sobre tu vida. Empieza a ver prosperidad sobre tu vida. Porque como dijo Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tres jóvenes más que se nos vienen a la mente cuando hablamos de rebeldes con causa. Sadrach, Mesach y Abednego. Aquel rey hizo una estatua ahí que tenían que adorar. Y hasta pasaron una orden, un edicto que tenían que a tal hora adorarla. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hicieron aquellos jóvenes? ¿Hicieron caso? No, no hicieron caso. ¿Y les aplaudió el rey? ¿Les aplaudieron los oficiales? No, fueron y los tomaron presos. ¿Y les dijo con que ustedes no quisieron hacer caso a lo que yo les pedí? Él les dijo no rey, no podemos. No podemos hacerte caso porque primero está hacer caso a nuestro Dios. Es que los voy a lanzar al horno de fuego. Pues lánzanos. Preferimos morir en obediencia a Dios. Y chance que nos salve. Pero preferimos que nos eches al horno por obedecer a Dios. Que no nos eche por desobedecerlo. Te lo estoy dando en mis palabras. Y dice el rey, pues échenlos. Y además calienten el horno más. Para que así como caigan se quemen. Y dice la Biblia que cuando llaman al rey. Dice rey, ¿cuántos lanzamos allá? ¿Son cuatro? Dice la Biblia que el ángel de Jehová estaba con él. Porque hay una promesa para aquellos que temen a Jehová. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. ¿Amén? Sí, hay una causa en nuestra vida. Nuestra causa es obedecer a Dios. Y hay que rebelarnos contra esas cosas que quieren enfrentarnos a desobedecer a Dios. Y dice la Biblia que lo sacaron. Fíjense en la bendición. Y que ni un pelo de aquellos muchachos se había quemado. Increíble el testimonio que estos jóvenes estaban siendo delante del rey. Y no le quedaba al rey decir. Oye, ya ni me hagan caso. Háganle caso al que ustedes están obedeciendo. Porque sin duda alguna los está librando hasta del fuego. ¿Sabes qué hermano? Cuando tú y yo nos rebelamos por la causa de obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios te prospera y te bendice. Amén. Anime a su hermano, testifíquele, dígale vecino. Es cierto cuando obedecemos a Dios. Nos bendice. Nuestra causa va a conducirnos a una acción. Amén. De nada sirve tener una causa si no te conduce a una acción. Cierto. ¿De qué te sirve tener una causa y no hacer nada? ¿De qué sirve la causa? Por eso es que como hijos de Dios. Que como cristianos hermanos. Cuando nosotros empezamos a definir nuestra causa en el cristianismo. Debe promover en nosotros una acción. No podemos quedarnos quietos. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos en el silencio. Nosotros tenemos que entender que nuestra causa es obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Y eso conlleva a una acción en nuestra vida. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días usted y yo tenemos que obedecer a Dios. En cada una de nuestras decisiones. ¿Cuántas decisiones tomas tú al día? Y la pregunta es. Cuando tú tomas tus decisiones. ¿Por qué causa? Decides lo que decides. Es hermano. Esa causa por la cual tú decides lo que decides. Es lo que hay que definir en nuestra vida. Cuando me toca decidir algo. Lo estoy haciendo por la causa de Dios. O por mi causa. O por la causa de otro. ¿Verdad? Porque no falta el compadre que le dice al compadre. Vamos compadre. Bueno. Pues para que el compadre quede callado. Pues déjelo hablando mejor. Si la causa del compadre. Es llevarte a un lugar. Donde no vas a poder obedecer a Dios. Mejor deja al compadre. Porque es mejor obedecer a Dios. Antes. Que a los hombres. Amén. Tú y yo tenemos que tener cuidado. Como aquel pueblo que estaba hablando de Jesús. Insistiendo de Jesús. Nombre en el cual somos salvos. Y dijeron. No les dijimos que se callaran. Perdónanos. Pero por la causa de obedecer a Dios. Nos tenemos que revelar a tu autoridad. Porque es mejor obedecer a Dios. Antes. Hermanos. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa todos los días? Cuando te despiertas en la mañana. Y cuando vas a hablar tus primeras palabras. Porque hasta eso tienes que decidir. Qué vas a hablar en la mañana. ¿Verdad? ¿Sí? Nunca se ha puesto a pensar. De repente ya estamos tan automatizados. Que ya decimos ¿Verdad? Buenos días. Pero ya es así. O a veces algunos se levantan. Quejándose. Ay otro día más. ¿Verdad? Ay otra vez tú. No o sea. ¿Verdad? Hasta en eso tenemos que decidir. ¿Qué voy a decir? ¿Amén? ¿Sí? Hasta en eso. Y decir. Bueno. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué son mis primeras palabras de este día? Y que mi causa sea. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Amén. Levantarte y decir. Gracias Señor. Por este nuevo día. Que tú has hecho. Para gozarme. En tu presencia. Gracias Señor. Porque me estás dando una oportunidad más. De brillar para tu gloria. Señor. Y de repente. Tienes una llamada. O te tocan a la puerta. Y antes de que. Decide. En ese momento decide. ¿Cómo vas a contestar? Para la gloria de Dios. Para obedecer la causa. O para obedecer tu causa. El día de mañana. Vamos a andar todos bien calladitos. A ver qué pienso. Me muevo. No me muevo. Así. ¿Verdad? Y sabe que a veces. Es mejor caminar así. Que llevar la carrera loca del mundo. Que a veces. Cuando nos envolvemos. En la carrera loca del mundo. Empezamos a pelear. O a accionar. Por las causas equivocadas. De repente. Nos podemos encontrar. Enredados. En causas. Que no pertenecen a Dios. Y cuando menos. Nos. Nos. Nos esperamos. Viene así como que. El conflicto. La crisis. Dicemos Señor. ¿Por qué? Y luego te das cuenta. Que todo ese tiempo. Habías estado viviendo. Por tu causa. Y no por la causa. De aquel que te bendice. Mire como dice el Salmo. 119. Versículo 1 al 8. Esto es hermoso. Porque. Estamos hablando. Vinculado a lo que estamos hablando. De nuestra causa. De obedecer a Dios. Dice. Bienaventurados. Los perfectos. De camino. Los que andan. En la ley de Jehová. Mire el versículo 2. Bienaventurados. Los que guardan. Sus testimonios. Y con todo el corazón. Que dice. Le buscan. Nada más el 1. Quédate en el 1 y el 2. Ahí está bien. En el 1 y el 2. ¿Cómo podemos resumir el 1 y el 2? Yo lo voy a resumir de esta manera. Los que obedecen. Son felices. Así yo resumiría. El 1 y el 2. Porque eso es lo que quiere decir. Bienaventurados. ¿Cierto? Dice que cuando tú y yo. Obedecemos. La causa de Dios. Por causa de Dios. Tú y yo. Somos. Felices. ¿Cuántas veces buscamos la felicidad. En cosas que pensamos. Que nos la van a brindar. Y cuando parece. Que ya nos la está brindando. De repente. Se esfuma. ¿Verdad que sí? Y luego parece ser. Que empezamos. Nuestro. Nuestra jornada. Nuestro caminar con Dios. Y empezamos a esforzarnos. Por obedecerle a Él. Y somos las personas. Más felices del mundo. Amén. Entonces cuando tú y yo. Podemos resumir. Este versículo. Que el 1 y el 2. Somos las personas. Más felices. Cuando. Cuando obedecemos a Dios. ¿Cuál es nuestra causa? Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Mire el 3. Pues no hacen. Iniquidad. Los que andan en sus. Caminos. ¿Sabe cómo yo puedo. Resumir esto? Quiere decir. No consideran. La opinión. De nadie más. Solamente. Lo que Dios. Me está pidiendo. Nunca te detengas. A considerar. La opinión. De alguien más. Si Dios. Ya te ha dicho algo. Tú sigue adelante. Obedeciéndole a Él. ¿Qué le dijo Dios? Empezamos desde el principio. Ahora sí. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? De ese árbol no. Coman. Pero ellos se detuvieron. A escuchar la opinión. De alguien más. Si ellos. Tan solo hubieran quedado. Haciéndole caso a Dios. Porque ya les había dicho. Dios. ¿Qué hacer? No tenían nada. Que negociar. ¿Cierto? A veces nosotros. Podemos decir. Sí hermano. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero si le hago de esta mano. No, no. No empiezas a negociar. Con la verdad de Dios. En tu vida. Llévala. Llévala. Lo más que puedas. Al pie de la letra. Para que seas feliz. Y no te detengas. Escuchar la opinión. De alguien más. Porque Dios. No necesita ayuda. Para darnos su verdad. Aquí está. Su verdad. Amén. Sí. Él inspiró hombres. Para que escribieran esta palabra. Para que fuera nuestro guía. Y obedecerle a Él. ¿Qué dice el versículo 4? Tú encargaste. Que sean. Muy. Guardados. Tus. Mandamientos. ¿Quién es esta persona? Esta persona. Es la que entiende. Que Dios. Le está pidiendo. Que obedezca. Amén. Dice. Porque tú encargaste. Que sean. Muy guardados. Tus mandamientos. Si alguien. En una ocasión. Dijo. Y le tengo que hacer caso a Dios. Ahí está. Él nos ha encargado. Que le obedezcamos. ¿Cierto? Él no nos ha hecho. Para vivir. Por nuestra propia causa. Él nos ha formado. Nos ha creado. Fíjense bien. A su imagen. Y a su semejanza. Para llevar a cabo. Su causa. Por eso. Te hizo. A imagen. Y semejanza. De Él. Para que pudieses. Hacer. Su causa. Pero cuando perdemos. Esa identidad. Dejamos de vivir. Por su causa. Y por eso. Es bien importante. Que entendamos. Cuál es nuestro propósito. Y le dice. Esta persona. Es una persona. Que entiende. Que Dios pide. Que se le obedezca. Que dice. El 5 y el 6. Vamos a leer. El 5 y el 6. Ojalá. Fuesen ordenados. Mis caminos. Para guardar. Tus estatutos. Señor. Entonces. No sería. Yo avergonzado. Cuando atendiese. A todos. Tus mandamientos. ¿Cómo podemos resumir. Estos versículos. Yo lo resumo. De esta manera. Un ser humano. Que reconoce. Su debilidad. Y la necesidad. De esforzarse. Yo reconozco. Que soy débil. Porque soy humano. Pero no por eso. Me voy a quedar ahí. A llorar. No por eso. Me voy a quedar ahí. A justificarme. Porque soy débil. No. Porque soy débil. Necesito esforzarme. Sabe que el fuerte. No se necesita esforzar. Porque ya es fuerte. El débil. El que se tiene que esforzar. Amén. Entonces hermano. Cuando usted. Ay es que soy muy débil. Esfuérzate. Esfuérzate. Es que lo que Dios me está. Esfuérzate. Reconoce. Que eres débil. Sí. Y Dios sabe. Que eres débil. Pero no es justificación. Para no. Esforzarte. Reconoce. Yo reconozco. Que yo soy débil. Pero me puedo esforzar. En Cristo Jesús. Está de acuerdo. Mire lo que dice. El versículo 7. Te alabaré. Con rectitud de corazón. Cuando aprendiere. Tus justos juicios. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma. De alabar a Dios. Cheque bien. No es aplaudiendo. No es saltando. No es cantando. Con toda la garganta abierta. No es. Girando. Es. Obedeciéndolo. Amén. Cuando alguien le dice. Hermano. Alábele más fuerte. Lo que le está diciendo. Él le está diciendo. Obedézcale más. Porque la manera. De alabar a Dios. Es. Obedecerle. Sabe que nosotros. Les decimos. A nuestros músicos. Y a los que forman. Parte de un ministerio. Cuando están. Alabanza. De nada sirve. Que tú panderes. De que tú banderes. De que tú toques el piano. De que tú. De nada sirve. Si no llevas una vida. De obediencia. Tu mejor obediencia. Tu mejor alabanza. Es. Obedecer a Dios. Por eso Pedro dijo. Me es necesario. Obedecer a Dios. Que a los hombres. Es nuestra causa. Hermanos. Que dice el 8. Tus estatutos. Guardaré. No. Me dejes. Enteramente. Aquí. Como que le suplica. Le dice. Señor. No te des por vencido. Conmigo. No te rindas. Señor. Yo sé que soy débil. Yo sé que soy cabezón. Señor. Yo sé. Pero no te rindas. Señor. Me voy a esforzar. Por obedecerte. Sabes. Tenemos un Dios de amor. Un Dios de misericordia. Un Dios. Que tal vez tú. Al reflexionar. Sobre este mensaje. Dijas. Estoy. Tan mal. Péscate de este versículo. Y dile. Señor. No te rindas. Conmigo. Señor. No te rindas. Conmigo. Obedecer a Dios. Exige. Revelarse. Hasta a uno mismo. No se diga al mundo. A uno mismo. Yo quisiera que nuestra actitud. Y nuestra contestación. Hoy. Fuera la. Que el pueblo le hizo a Josué. Josué 24. 24. Josué le dice. ¿Saben qué? Necesitan decidirse. Porque veo que ustedes están sirviendo. Están obedeciendo a otros dioses. Pero les quiero decir que. Yo y mi casa. Vamos a obedecer a Dios. Dice. No. No. Dice el pueblo. Que no sea así. Vamos a obedecer a Dios. Y dice. Josué. No. Ustedes no pueden. Como que los estaba así. Como que. Medio tentando. No. Ustedes no pueden. Aunque quiera. No pueden. No. No. Pero es que nosotros. Nos decidimos. Y dice. Bueno. Ustedes son los testigos. De lo que están diciendo. Ustedes quedan como testigos. De lo que están diciendo hoy. Y miren lo que dicen. Y el pueblo respondió a Josué. A Jehová. Nuestro Dios. Serviremos. Y a su voz. Obedeceremos. El pueblo le dijo a Josué. Nos vamos a negar. Si es necesario. A nosotros mismos. Por obedecer y servir. A Dios. Porque esa es nuestra. Causa. Hermanos. Tú y yo. Cada día. Cada día. Hay personas. Que lo ponen. Dicen. Que hay que morir. A nosotros. Revelarnos. A nosotros. Como le quiera llamar. Pero hágalo ya. Para obedecer a Dios. Porque cada día. Cometemos. Errores. Por no tomar. La decisión correcta. Cuando se nos olvida. Nuestra causa. Es cuando empezamos. A fallar. En nuestras decisiones. Ahora yo le decía. Hace rato. No se esté. Golpeando el pecho. Ni condenando. Que no le queda. Otro lugar. Más que el infierno. Ese lugar. No es para usted. El lugar que Dios. Tiene para usted. Es el cielo. Pero él desea. Y usted. Como este pueblo. Diga. Señor. Quiero obedecerte. Ayúdame. Obedecer. Gracias.